Andrés, gracias. Medellín es desde hoy centro de atención internacional. La capital de Antioquia es lugar de encuentro de por lo menos 650 mandatarios de ciudades del mundo. El evento fue instalado por el presidente Iván Duque. A la cita llegaron mandatarios de ciudades de todas partes del mundo, seducidos por los logros de Medellín en materia educativa. Hoy la extraordinaria transformación de Medellín es tangible donde quiera que uno vaya. El renacimiento de Medellín es una historia de interacción dinámica entre la planificación urbana y las formas participativas de gobernanza. Con estos argumentos, la capital antioqueña fue elegida y elogiada como la primera ciudad del aprendizaje en el país. Que a través de la educación podemos lograr la transformación no solo física sino colectiva y la transformación como sociedad que es la que requiere una ciudad como la nuestra. En la instalación del evento mundial, el presidente Iván Duque resaltó los avances de Colombia en materia educativa e informó de nuevas becas de educación superior. Hemos logrado que Colombia tenga uno de los cinco centros para la cuarta revolución industrial que tiene el Foro Económico Mundial y está acá, en Medellín, enfocado en inteligencia artificial, Internet de las cosas y tecnologías blockchain. Duque también llamó a reflexionar sobre los educadores, los contenidos, el sistema y la capacidad de mantener la formación en ciencias, matemáticas y lenguaje.